Creo que es un curso realmente muy valioso e interesante desde mi perspectiva como profesor. Creo que el gran valor que tiene es permitir que los alumnos tengan el contacto directo y puedan vivir de primera mano la experiencia de líderes empresariales del país. Es un perfil de primer nivel, la mayoría son directivos o empresarios y es algo que tampoco es muy habitual en las escuelas de negocios, donde sueles encontrarte en muchos casos gente más joven y sobre todo una concentración de empresarios más pequeña. Mi experiencia como profesor está siendo muy gratificante. Como empresario y fundador de la compañía, me apasiona la compañía y me encanta hablar de ella y el hecho de estar con gente que son o altos directivos o también propietarios y fundadores de compañías genera un debate donde los temas realmente son los temas más relevantes para ellos y para ti. Realmente hablas de tú a tú con gente que seguramente tiene los mismos problemas y las mismas inquietudes que tienes tú en tu negocio. ¡Gracias!